El sábado, venga, ¿ya? ¿No aguanto? Ya está, ¿no? Gracias, siempre. Gracias a ti. ¡Hola chicos! Domingo 8 de julio. Una fecha muy, pero muy importante para todos los que son yo. O tal vez para alguno de ustedes. Pero no sé, en verdad no sé a ciencia cierta. Lo que sí sé a ciencia cierta es que ayer fui a ver Ant-Man The Wasp. Así que no sé, como que tengo que verla de nuevo. No quedé satisfecha. Eso es lo importante. La disfruté, pero no quedé satisfecha. Y además otra de las cosas que pasó el sábado es que me hizo un nuevo amigo. Él se llama Beto. En lo personal tengo un tema con el número 9. Es un número que me ha perseguido desde siempre y es un número compuesto de tres veces. Tres. K-H-L-R-S-2-1-3-1. ¡Tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No fui a hacer exposición porque Daniel Metaron se me la recomendó y está muy, muy buena. No enfocarse en el producto de la creatividad sino que más ver el proceso. había obras bastante buenas como del gigante, Manuel García también estaba en proyecto elemental de arquitectura, pero volviendo al 8 de julio de alguna u otra manera, el camino que me ha llegado hasta acá, comenzó hace 9 años cumplí 27 años pasó lo que en realidad marca un antes y un después en mi vida, fallece mi viejo después de una larga enfermedad una relación que era bastante difícil, que logramos como parchar en honor al tiempo que nos quedaba, mi mamá siempre me habla de que como que todavía no resuelvo el tema de mi viejo y no es que no lo resuelva a mi es un tema que me marcó nomás, a mi viejo yo lo extraño lo echo de menos, pero pero no es nada más que eso no tengo nada que resolver con mi viejo pero si marcó un antes marcó un hito, marcó un estado cero porque hasta ese momento yo solamente era como un poco la plumita de Forrest Gump iba hacia donde me llevaba el viento estaba quemando las etapas que tenía que quemar y nunca me cuestioné qué camino era el que yo quería andar y de alguna u otra forma la muerte de mi viejo me llevó a ese estado a poner atención a eso a saber qué camino quería transitar y creo que esa fue como una primera etapa de los 27 hasta los 30 cuando cumplí 30 bueno, yo les he contado acá que caí estaba muy triste tenía una grave sensación de que se y se me estaba acabando el tiempo y tenía que hacerlo luego si no lo iba a lamentar como Roch una vez me dijo tu primera etapa fue saber qué querías después de la siguiente etapa fue saber lo que no quería estaba entrando a una etapa de saber qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo es una cuestión que a mí me hizo mucho sentido no lo había visto nunca de esa forma y cabe la casualidad que gran parte de este camino la documenté en este vlog porque básicamente hace 3 años atrás un 8 de julio comencé a hacer este vlog 3 años pareciera que fuera fuese mucho 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 atrás tal vez lo siento así porque es parte del camino que empecé a los 27 estuve viendo los vlogs antiguos en el último año eran mucho estrés mucho cansancio mucho estaba muy pero muy estresado fue la parte el momento en que más dejé de hacer vlogs y lo atribuyo aunque una vida de no saber qué hacer a llevar un ritmo de hacer muchas cosas cansa solamente por la falta de costumbre de hacerlo tomando en cuenta que estoy reconciliándome de hecho espérame soy alguien que se reconcilió con su cumpleaños que ya no sufro tanto si es que no logro sacar un vlog o no no digo que lo he logrado todo solamente digo que estoy más cómodo con el proceso también quiero celebrar mis logros este vlog cumple tres años hoy día y los quería celebrar con ustedes gracias por acompañarme en este proceso gracias por acompañarme en esta fase se vienen nuevas cosas por favor dejen preguntas del pagua solamente relacionadas al vlog y al proceso todas las preguntas son bienvenidas pero si se pueden enfocar en eso la zorra así termina el episodio 323 deseándole al vlog de Saucet un feliz cumpleaños tres años haciendo vlog que onda un deseo aquí voy a dejar una lista con mi episodio favorito de todo el vlog y para el fin de mes voy a anunciar a otros ganadores todos ustedes ya están concursando y voy a dar tres regalitos y el mejor regalo que me puede dar usted es que comparte este vlog me encantaría compartir el tema pero no la tecnología no ha avanzado tanto todo el día no ha avanzado más no ha avanzado tanto que nega mi tiene la Amerika